Muy buenas a todos, aquí Kairos se está metiendo desde Nueva York Un nuevo episodio, ¿qué haces? Un nuevo episodio de Spiderman Cuando Harry cursó las prácticas en Oscorp, intenté crear un prototipo de telaraña líquida allí No funcionó, siempre he tenido la negra en ese lugar Sí, la verdad que sí, no leímos esto en el episodio anterior Una tesis sobre neurotecnología me sirvió para trabajar con el Dr. Octavius Con la mancha de café, por lo que veo A ver, recapitulemos, en el episodio anterior nos enfrentamos a Lee Yo es que me he visto negativo, porque me parece que lo Lee no es tía, pero bueno Vimos que Oscorp no trabajaba nada bueno y sabíamos que... No hemos hecho nada malo, hijos de puta No hemos hecho nada malo Y te la damos otra prueba, ¿dónde estás? No, lo siento Vuestra parada Dale, lo suyo ¿Quién me lo he jugado? Uno menos Y ahora se nos falta Casi vamos a parar el coche Vamos, 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 vamos Parado Vale Doctor, ¿qué decías? ¿Tiene el coche sin recibir daño? ¿He recibido daño? Primera noticia Voy al laboratorio Vamos a ir al laboratorio que hace Y de paso hacemos los minijuegos Los minijuegos no sé si los dejaré o los quitaré nada más No, lo siento Se ha averiado el bus y no había taxis Llegaré en cuanto pueda Y... ahí estamos Nickeletti ¿Está grabando esto? Sí Ya me ha pasado una vez Que le doy a grabar Y se me olvida darle dos Un... A grabar una de las dos historias Ya sea la capturadora o la cámara Y la cagamos A ver que me cuenta Otto Habla con Otto Hola, siento llegar tarde Buenos días, Parker O son tardes Bah, no importa Comprueba los neurosensores Quiero que sean más rápido Voy Que baje de 3 milisegundos No está un poco exigente Tiempo de respuesta Actuar 5,7 Tiempo de respuesta A conseguir 3 Vale Diagnóstico total Parece que puedo optimizar el relé de tensión Ok Damos 1 de voltaje Vale Pues... ¿Pueden poner 2? Que tontería, ¿no? No, al revés Este no Este No Gilipollas El de arriba Ha hecho mal dos veces Ahí No No me hace tan fácil Como esperaba Porque solo me quedan De estos pequeñines Y se los generan Hacia abajo Puedo cambiar Este Puedo cambiar Este O sea, voy a utilizar Primero estos Que son los que se Por decir así Se queman más rápido Vale Eso está bien Esto no Aquí es cuando Creo que tengo que utilizar Uno de estos De los libres Este para acá Este para acá Este para acá Copón Ah, espérate Ah, vale Coño Soy imbécil Ya está Que digo Me faltan Me faltan De los que dan Nenilla recta No Bien Ahora Arreglado 3,9 O sea, 4,9 Me falta 3 Vale Siguiente Impedancia Qué palabra Qué palabra más raro Me usas Tío Vale 5 ¿Cómo hago Para pasar Este no puedo moverlo Pues pongo menos 2 Aquí ya está De estos Tu tía La del pueblo Así Bien 3,6 Tenemos que seguir Bajando más ¿No? Menos de 3 milisegundos La señal ruido Está descompensada Un nuevo procesador Debería reducir el retardo Esto A ver Tenemos que llegar a 5 Vamos a meter a 4 Vale Supongo que será una cosa así No es Bajar por aquí Pipipipipipipipipi No No Así no Tenemos que coger Ay, no tengo de los Ah, sí Aquí arriba Esto es lo que yo quería Ahora Esto por aquí Metemos aquí uno de Dos Oh, baby Mal Que este fuera No, estoy igual de jodido Tenemos el de 4 Y se va la puta A no ser que hagamos Ah Vale Esto cambia la ecuación No, no Esto estaba bien Vale, vale, vale Este no puedo quitarlo Entonces tengo que subir Ahí voy a establecer el circuito A ver si Vale, no había perdido gran cosa Este abajo Este por aquí Este por aquí Este por aquí Este por aquí Le metemos el de menor riesgo Le metemos el de menor riesgo Tenemos de 3 No, de 4 Espera, espera ¿Qué? Ah, bueno Esto ya en función de conectarlo Ya estaría Así no Así De hecho no Sería Este pequeñín Para coger este Meter el más 2 Meter el más 2 Pasarnos por 1 Cambiar esta Con un 2 Son muy tontos los puzzles Pero son muy chulos De hacer Subiendo de gama Al dispositivo Subida completa Lo tengo Doc 2,6 milisegundos Bien hecho Peter Estamos creando un monstruo Y lo sabemos todos Le doy ya Le hago así ya Wow Una cosa es el prótesis Eso es un aumento Del Deus Ex Ya, ya, ya Que te va a dar Que te va a dar Calma Eh, eh, eh Que luego tenemos que recogerlas Coño, para Tú es Wow Diría que no ha estado mal Diría que ha sido una pasada ¿Qué ha pasado? ¿Necesita ayuda? Sí Es verdad También estaba con el calambre Y las manos ¿Qué tienes, tío? Porque no 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 pareces muy mayor O sea Tienes que tener una enfermedad Como que habla Huntington Casi No toméis drogas No podéis ser autópolis Ya lo haces Lo peor de todo Es que Solo afecta los músculos No La mente sigue funcionando Pero Ya no puedo apañarme Nadie más lo sabe Peter Y quiero que siga así Descuida Por supuesto Quizá Prefieras buscar un puesto Con más Futuro Vine a trabajar con usted Por Lo que tiene aquí Y lo sigue teniendo Así que me quedo Te asustes A ver Un plátano A Doc le encantan estas cosas Las usábamos en el máster Para manipular isótopos radioactivos Dice que verlos Le hace ser humilde Se lo iba a coger La banana Espera Que aquí hay un módulo Para hacer Un plátano Necesita dos partes Para funcionar La primera es una prótesis Completamente original Un sistema modular De microcables Capaces de adoptar Múltiples formas Cualquiera que el usuario imagine La segunda parte Y esta Peter Es la verdadera genialidad Es una interfaz neural Es un enlace directo Con los ganglios basales Desata el cerebro De tu mente A la realidad Esto va más allá De la sustitución De extremidades Peter Esto nos liberará Todos de la esclavitud De nuestros cuerpos Como tu amigo Arácnido Pronto seremos capaces De vivir Nuestras más asombrosas fantasías Ya Pero a lo mejor Ahí sí que se nos complica Un poco la broma Vale, vale Ahora puedo trabajar En todos estos proyectos ¿Cuál es el que te...? Eh... ¿Esto ya me los cargué? Uf, son muchos Quita, quita, quita A mí me lo he permitido O sea, ya tenía bastante Cableado por hoy Vamos a ver qué hay por aquí Una interfaz directa Con los ganglios basales Interesante Pero arriesgado No sé, Doc Necesitaría una matriz De seda y galio Para que funcionase Incluso con eso Hay muchas posibilidades De salir herido Genial No te preocupes Por los riesgos Lo resolveremos Peter empieza a sospechar Lo esconde Pero se lo noto Ha visto el tic Y ha notado el deterioro De mi control de motricidad Ah, vale Bueno Fui yo el que quería Un genio como ayudante Por supuesto que lo sabe Solo necesito más tiempo Y si va dejando La grabación Es así Salvar millones de... De vida Ya está Fibra de carbono Un gancho Date Ojito Ojito y ojete No, vamos a ver Esto Ah, que chico ¿Vienes a la casa? No sé Ah, vale A ti a mi, vale Esto Doc Lo siento Mi tía Me ha escrito No te preocupes Peter Estaba pensando En tomarme un descanso En cuanto compruebe Los datos de telemetría Gracias Volveré en unas horas ¿Qué es esto, Doc? Jamás había visto Este material ¿Y si te dijera Que es para soltar? Proporciona Aislamiento magnético Y limita la contaminación Cruzada Entre la interfaz neural Y los brazos Gracias de nuevo, Peter Me voy Por lo pronto Intuyo que no seré Otro octopus Pero venga Que se Vámonos Probablemente los puzzles Los hagan directo Cuando acabe el juego Es que no sé Si hacerlo a misiones Es O sea Dejar de grabar ya Y Te llevar al día Para conseguir Para hacer directos Cada X días O Seguir grabando No lo sé Realmente tengo mis dudas Respecto al tema Oh Por fin Algo Algo de luz Estaba cansado Ya tanta mierda De De ¿Cómo se llama esto? De Oscuridad De noche Pesados Por lo bonito Que son las calles De día Ahora es más lógico Que hayan Aquí Tengo gara de verla En la Play con la animación De Spiderman A Spiderman Quiero verla Me parece Brutal Eso es Cuando vi el primer trailer No me llamó nada la atención Pero luego dije Ay como mola No sé Otra vez No hablo de borracheras De menores Millenials Posturetas Ni hormonas Descontroladas Las autoridades No dicen nada Al respecto Pero Según mis fuentes Los demonios Drogaron a los estudiantes Y los convirtieron En auténticos Monstruos Perdón Disculpe ¿Qué le ha pasado A nuestra bella ciudad Para que tengamos Que vivir con miedo A nuestros propios hijos A nuestros vecinos A nuestras parejas Estén alerta No bajen la guardia Ni menos ante ese camarero Con coleta Está ahí ¿Qué leches haces aquí? ¡Eh! ¿En serio? Pobre Miles Es la forma de empezar El día Le he echas huevos El chavalín Acabas de cagarla Pero bien Chaval Pero que ¿En serio Hacen falta Tantos tíos Para atracar A un chaval? Es lo que te iba a decir Cámara lenta Perfecto Es que es maravilloso ¿Qué tal Miles? ¿Estás bien? Eres Spiderman Eres el asombroso Spiderman Eres el espectacular Spiderman Hay un par de adjetivos más Que le gustan a Jameson Mira Has sido valiente Pero la próxima Deja a los profesionales ¿Vale? Vale Pero ¿Y si no hay ninguno cerca? No puedes ir por ahí Arreándole a alguien Más grande que tú ¿Cómo te lo explico? Yo me paso el día Haciéndolo Pero es que yo tengo Oh ¿Cómo tú peleas con Rino En el puente de Brooklyn? Eso fue un pasodil Buen ejemplo Si el otro es más grande Tú sé más rápido ¿Vale? Ya Para ti es fácil decirlo Pero es que yo no soy como tú Venga En guardia ¿En serio? Sí, vamos Lo primero Que no te domine la adrenalina Respira hondo Respira hondo Despacio Tranquilo Las caderas hacia el rival Deja que te ataque Usa los pies Y cuando pierda el equilibrio Aprovecha y dale Boom Sí, sí, eso Justo sí Guay Pero esta vez No te cortes Dame bien En la mandíbula ¿Vale? Joder No, no No Estoy bien Tú sigue así Y te irá bien Venga Se acabó la clase Me piro Oye Gracias Ya sabes Sin problema He zurrado a Spiderman No te Que no se te sube tanto Que lo controlaba yo Oh, ahora manejo a Miles Vamos a continuar un poco El albergue Debería estar ahí ¿Qué pasa Miles? Tío No te lo vas a creer Acabo de conocer a Spiderman ¿Qué? Venga ya ¿Le enseñaste la aplicación de pirateo? Ah, no Se me olvidó Muy mal Seguro que te la habría comprado Y nos habríamos hecho famosos Sí La próxima vez será No tengo dinero, chico Lo siento Aplicación de pirateo desbloqueada Vale, me voy Es la aplicación anti-copyright, ¿no? Ah, tiene que ser una broma Voy a tardar la vida Si ese drone no vigilara Podría saltar la valla Conoce a alguien Llamado Martin Lee Vaya Ha estado chupado Es increíble Que los sistemas de Sable Hagan aguas Igual envío Un chivatazo anónimo No me acercaré a ellos Vale, aplicación No me falles ahora Vale A moverse Vaya Jod Pero vamos a ver ¿Qué me ha tocado? El tío inteligente del grupo Siempre me pasa lo mismo Soy un paquete Lo sé El sigilo lo sé Pero ¿Habéis visto? ¿Habéis visto que yo iba tan tranquilo? Pensando Van a ir a por él Vale, aplicación No me falles ahora Agua así A moverse Respechan Mira a este Regilla despejada Repito Regilla despejada A ver que podemos piratear más Control He visto a alguien Vaya ¿Cómo? Eh... No te has girado ¿Qué tienes? Ojos aquí Es eso Va de... Ping Vale, aplicación No me falles ahora A moverse Pues ahora sí me has pillado Ahora sí Ah, ¿por las putas cajas? ¿Puede ser? ¡Qué asco de cajas! Alto y claro Área despejada Que no, que no Alerta A ver si coja aquí Coja aquí Algo aquí Aparte de eso No Que me dejes de apuntar A coño Vale, veamos Puedo pasar por la puerta De la izquierda O por el andamio De la derecha Uy Pero estoy pasando Por el centro ¿Qué te parece? Vale Tranquilidad Tengo que distraerlo ¿Ves algo? Esto es lo que pasa Cuando hay un cristal Joder, aquí hay muchos cristales rotos Es un callejón de Nueva York ¿Qué esperabas? Que la ciudad estuviera más limpia Claro Equipo Alphanocus, Mike Esos chismes tienen armas montadas No puedo dejar que me vean Vale, tengo que ir allí Vamos Ignorame Soy invisible Sube, 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 sube ¡Te jodes! Putos cristales Putos cristales, cabrones ¿Has llegado bien al centro de acogida, Festín? Oh, vale Ya casi Miles No tienes por qué trabajar en el albergue ¿Lo sabes? Dijiste que sí No ¿Te di a elegir? Sí Y lo prefiero a la terapia Me ha ayudado Ese hombre me ha dicho Que cada uno llora a su manera Esta es la mía Vale Lo siento Mamá ¿Sí? Que me niegue a hablar del tema No significa que no te quiera Ay, cielo Te quiero mucho Saldremos adelante Debo irme Te llamaré cuando vaya para casa Vale, vámonos Qué curioso Me van a dejar a Miles Y qué hijo de puta La mierda de las cajas Y los cristales Así no, ¿eh? ¿Sabe? Siga respirando Volveré enseguida, señor Gracias ¡Eh, Miles! Hola, Pip Perdona por llegar tarde, tío No, me alegra que hayas venido Muy bien ¿Qué puedo hacer? ¿Por qué no te das una... Vueltecita por aquí? Y habla con la gente Mira, a todos les gusta el café Café, vale Volveré en un rato a ver cómo te va ¿De acuerdo? Sí Oh Y olvida al señor Hots No, muerte Casi nunca ¿Seguro? Vale, ahora tengo que manejar a... Café Gracias ¿Le ayudo? No, a menos que sepas que es un quark Es una partícula subatómica Ya sabes, un bloque de protones Neutrones Jadrones Jadrones Que se va a caer O Podría ajustar el cable coaxial De acuerdo Vale Como quieras Señor Justillo Adelante Prueba tú A ver No dejan de sucederse los homenajes Oh, tío ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! El héroe que perdió la vida en el atentado del ayuntamiento Los últimos informes indican que usó su propio cuerpo como escudo para proteger a otros en sus últimos momentos Oye, novato Estoy seco ¿Héroe? Dejar que te revienten no tiene nada de heroico Hola, Ernie Veo que ya conoce a Miles Va a ayudarnos por aquí Habrá oído hablar de su padre Jefferson Davis Suerte que haya decidido venir a ayudarnos A pesar de todo lo que tiene en la cabeza ¿Verdad? Oh, sí, claro Gracias Un lo siento, Noah Escúchame, chaval Siento lo de tu padre Ven, Miles A ver que se cuece en la cocina Es que... Dios Qué bocazas Es que has sido muy bocazas Oye, Ernie Tengo que irme, pero te... Traigo refuerzos Hola, Miles Me alegro de verte Coge un delantal, lávate las manos y te enseño el lugar Oye, Peter Gracias por lo de antes De nada ¿A qué te refieres? Sal de centro de acogida Vale No pasa nada Creo que podré mejorar un poco su rendimiento Peter Ve con cuidado Miles me ha dicho que las patrullas de Sable son muy estrictas Estarán uno de mis amigos de la JEDRE Joder A ver Este no era el que se estaba mordiendo Que decían que no muerde Ah Miles lo ha pasado mal A veces eso viene a decir que no quieres ayuda de nadie Aunque la necesites ¿Lo dices por experiencia? Gracias a tu tía Conseguí un trabajo en el coffee bean Tiene ser que Si me acuerdo de no decir tacos Se me da bien la gente Tenía que haberte lo dicho Así se hace, Gloria Qué majo Me alegro No sé Es una situación en la que No Has pasado muy poco tiempo con ellos De hecho Las salvé Hablé dos veces con ellas Pero me alegra No sé Está guay Qué maja Qué majas Y las partidas de la JEDRE son maravillosas Tengo que decir Son enterditos tontos Que Mola Puto Miles Pobrecío tío Es que también Me no apuntería el otro cabrón El viejo Que es lo típico Que es que Es buenísimo No subo a nivel en esta Dime que sí Dime 26 No sé Por ahí que ni me voy 25 Mierda Falta uno más Se me acumulan puntos de habilidad Oh Eh Yuri Voy a Bovery Para asegurarme De que Michael Llega a su nuevo piso franco Sin problemas No es buena idea Silver Sable Ha dejado claro Que no eres bienvenido Nada bueno Y quiera Dispararme La verdad Sí Es posible Vale Estaré en el barrio Por si acaso Pero no me acercaré demasiado En fin chicos Lo vamos a ir dejando por aquí Espero que os haya gustado Dadle un like muy fuerte Si es así Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!